A pesar de que hoy en día tenemos más opciones de comunicación que nunca jamás en la historia, la verdad es que comunicarnos nunca ha sido tan difícil como hoy en día. Creo que el ser humano es un comunicador con muy pocas habilidades por defecto. Una de las vías de comunicación que solemos utilizar últimamente, en estos últimos años, con más frecuencias es la mensajería instantánea, ya sea WhatsApp, Telegram o cualquier otro tipo de mensajería de este estilo. Y sin embargo este tipo de mensajería es fría, y no solamente es fría, sino que da pie a malas interpretaciones, porque muchas veces no nos fijamos o simplemente no terminamos de leer lo que nuestro interlocutor está escribiendo. Muchas veces sobreinterpretamos, leemos en diagonal, que solemos decir, y esa lectura en diagonal lo que nos suele llevar es a errores. Y esos errores lo que terminan por llevarnos en muchas de las ocasiones son a broncas y a malos entendidos que no aportan nada a una relación sana. En fin, que como digo, la comunicación es muy difícil. Y todo esto viene a raíz de que el otro día, hablando con el amigo Vicente Sansaloni, sobre el que ahora os comentaré porque me preguntarás, ¿y este Vicente Sansaloni quién es? Bueno, pues ahora te digo. Vicente estaba intentando explicarme sobre cómo acceder a los mensajes en Anchor. A los mensajes estos que, a los calling que llaman. Sin embargo, pues no nos entendimos bien. Yo le entendí que lo que quería es que buscara, que me había dejado un mensaje en Slack y que tenía que encontrarlo, bueno, que tenía que encontrarlo, ¿no? Que me había dejado un mensaje en Slack, que si lo había escuchado, no lo había escuchado. Total, que yo sí que había escuchado un mensaje en Anchor, que era al que él se refería, pero yo lo buscaba en Slack. Hubo un momento en que yo llegué a pensar y digo, joder, qué torpe soy, me he vuelto un viejo digital en instantes. Y eso que llevo unos meses ya trabajando brazo con brazo, integrando aplicaciones de Slack, con lo cual me muevo con suficiente soltura en esa plataforma. Y no lo encontraba. Total, al final, como es de esperar, pues era una simple confusión, una confusión que tenía yo. Pero gracias a la confusión esa, descubrí, bueno, descubrí, no. Vicente, en sus dotes de maestría, me enseñó una aplicación muy útil, porque lo que hizo fue grabar un vídeo de la pantalla de su móvil donde mostraba cómo podía acceder a las opciones de Anchor para ver dónde estaban los mensajes. Y gracias a eso conocí D.U. Recorder, que, vamos, es una aplicación brutal, no solo porque graba la pantalla, que también, sino por todas las posibilidades que trae. Como te decía antes, es probable que no conozcas a Vicente Sansaloni, por supuesto. Yo lo conozco de hace muchos años, y es, vamos. Pero lo que es imperdonable es que no conozcas sus podcasts. Actualmente tiene dos. Uno que se llama Ya te digo y otro que se llama Unicorn ST. Tienes que escucharlos. Te diría que escucharas uno o que escucharas el otro, pero al final, si empiezas a escuchar uno, seguro que te enganchas y terminas por escuchar los dos. Así que te dejo el feed del podcast, bueno, de los dos podcasts, aunque tiene uno separado del otro, pero te dejo el de los dos para que los escuches y saques tus propias conclusiones. Está alojado en feedbarner.com, podcastrinando, joder, podcastinando, y, vamos, es de obligada a escuchar. Ya te digo que yo, aprovechando el podcast de Vicente, ya te digo que yo disfruto mucho escuchando estos podcasts. Así que te lo recomiendo totalmente. A pesar de eso, le tengo jurada a una a Vicente porque uno de los, vaya, habla sobre muchísimas temáticas, pero una de las temáticas que habló era probando sus diferentes micrófonos. Total, que yo escuché ese audio mientras corría, que es lo que suelo hacer. Yo escucho los audios mientras corría. Entonces, él, al principio del audio, explicó claramente que se trataba de un audio donde iba a probar los diferentes, por las diferentes micros para ver cómo se comportaban y que luego le pudiéramos dar el feedback. Pero claro, que se trataba de un podcast un poco arisco, o arisco no es la palabra. Bueno, en fin, arido, ¿no? Bueno, en fin, que era un tostón de audio. Claro, yo estuve como tres cuartos de hora corriendo y escuchando el podcast de Vicente con las pruebas de sus micrófonos. Pero bueno, salvo eso, a ver, te puedes saltar ese y los otros son espectaculares. Yo te los recomiendo muy mucho. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el décimo octavo episodio del podcast, un podcast sobre Geneulinus, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Geneulinus seguro que la vas a encontrar aquí. En este episodio del podcast, además de hablarte de DeuRecorder, te voy a comentar un par de cositas más. Como de costumbre, recordarte que todos los enlaces de los que hablo en el podcast los puedes encontrar en las notas del programa en atareado.es, por supuesto. Llegados a este punto, y antes de que se me olvide, te voy a comentar un par de cositas sobre lo que he escrito esta semana. La primera es sobre Linux Center, una oportunidad única. Y es que resulta que de aquí a final de año, Linux Center nos va a obsequiar con cuatro o cinco cursos de verdad que son muy interesantes y que no te los puedes perder. Si vives en Valencia o alrededores, es una oportunidad única, brutal, para asistir a algunos cursos que son realmente espectaculares. Este sábado es el primero de los cursos que es sobre Inkscape y te va a introducir un poco en lo que es esta herramienta de dibujo vectorizado. Si no conoces Inkscape, es preciso que acudas porque hoy por hoy el dibujo vectorial es una herramienta brutal para no solamente para hacer diseño, sino también para hacer tus propias aplicaciones e incluir tus propios iconos. Aparte de este de Inkscape que se viene en dos capítulos o en dos días, el primer día creo que era, si no recuerdo mal, mañana, y el próximo día, bueno, el de mañana ya no vas a poder ir no porque yo venga a grabarte el podcast y a decírtelo hoy y para ponerte los dientes largos sino porque ya se han acabado las plazas. Gracias a Dios, la gente, y eso que me comentó ya Alejandro López del Limbu, que había gente en espera para poder ir al curso. La verdad es que esto es de agradecer. y luego el siguiente creo que es el día 24 o una cosa así. De todas maneras, te recomiendo que vayas a la página de Linux Center o a mi página que escribí el artículo sobre Linux Center y le pegas un vistazo. Aparte de esto estaba el tema de un curso de Docker impartido por Raúl, imprescindible, luego un curso para sacarte la certificación Linux. Este curso es de pago pero son 20 horas y yo creo que vale muy mucho la pena si estás peleándote con Linux muy a menudo. O sea, vamos, como ves, tienes ahí varios cursos, hay más, te recomiendo que visites las dos páginas y le pegas un vistazo porque la verdad es que vale mucho la pena. El segundo artículo que escribís se titulaba Menos es más con less. Less es una utilidad desarrollada para visualizar archivos. Es una utilidad de Linux. Existe su... De género Linux, perdón. Existe... Nació como una alternativa a More. A More. M-O-R-E. More o More es la aplicación que se utiliza también para visualizar archivos. Lo que pasa es que Less nació para completar algunas deficiencias que tenía More y la verdad es que es brutal. Es brutal. Yo pensaba que Less era menos que More pero la verdad es que no. Less es bastante más que More. Este juego de palabras viene... No es que se me haya ocurrido a mí. Yo no tengo tanta gracia. Vaya, tengo bastante poca gracia. Es una ocurrencia del propio autor de Less porque precisamente esta herramienta te da muchas posibilidades. Todo surgió el otro día cuando intentaba o estaba revisando el log de un archivo que era muy, muy pesado. Yo pensando que BIM, que es el todopoderoso BIM, podía hacerse con él por lo empezar a editar con BIM. Bueno, empecé, lo quería visualizar con BIM pero aquello fue imposible. Y total, que estuve mirando Less y claro, es que Less no solamente te permite navegar en el documento sino que te permite buscar y una característica muy interesante, te permite buscar desde la parte final del documento hacia la parte inicial, lo cual es brutal, como te puedes imaginar, eso es, vamos, algo espectacular. Por eso escribí el artículo porque me llamó mucho la atención. No he visto que... O sea, me da la impresión que la gente no conoce Less por aquello de que... Otra vez la gracia de que es menos que más pero yo qué sé, te lo recomiendo, vaya, te recomiendo que le pegues un vistazo al artículo, que veas exactamente de qué va la aplicación y las posibilidades que tienes para que te sorprenda. Tendrás que aprenderte algunos atajos de teclado pero yo creo que para ser productivo al final tienes que conocer una aplicación. Mucha gente se empeña en decir que tal o cual aplicación es mejor que otra sin conocerlas a fondo y yo creo que es fundamental entrar en el tema. Bueno, vamos al núcleo duro del podcast y trata sobre la aplicación de U Recorder que es la que me enseñó el amigo Vicente. De U Recorder es una grabadora de pantalla que es gratuita, estable y que te proporciona una alta calidad para Android. En cuanto a lo que se refiere a gratuita tómalo con pinzas porque el problema es que esta aplicación tiene anuncios con lo cual lo de gratuito pues se diluye en tanto en cuanto pues vas a tener que ver anuncios. Yo lo cierto es que no te puedo decir que nada sobre los anuncios porque a mí o no los he visto o no los he sabido ver o lo que sea o a lo mejor es que estoy todavía en modo de pruebas o que son muy poco intrusivos. La verdad es que es brutal. A mí me ha parecido fantástica, ¿vale? Una de las ventajas de esta aplicación es que te permite ver vídeos de hasta 1080 de ver vídeos no, grabar vídeos, perdón, de hasta 1080 por 60 frames por segundo. ¿Qué posibilidades te ofrece? Pues evidentemente grabar la pantalla que seguro que lo puedes hacer con otras aplicaciones pero bueno esta te permite grabar la pantalla pero además tiene una caja de herramientas para completar esta grabación. Lo primero es que te permite hacer capturas de pantalla. Sí, sí, lo que has oído te permite hacer capturas de pantalla. ¿Que esto lo puedes hacer con otras cosas? Sí, lo que pasa es que como veremos más adelante además te permite editar estas capturas de pantalla de una manera muy sencilla. Te permite poner un pequeño cuadrado en el que se ve lo que ves por la cámara frontal es decir puedes estar grabando el vídeo y mostrando tu cara siempre que tengas una cara más o menos agradable o si no también ¿vale? De manera que la otra persona cuando ve el vídeo ve el vídeo con tu cara contando lo que estás grabando porque esa es la otra. Puedes grabar también el audio con lo cual puedes explicar perfectamente cualquier cosa que estés haciendo con la aplicación o sea que es espectacular. La siguiente posibilidad que te ofrece es la de un pincel un pincel vaya un marcador donde puedes señalar cosas con ese pincel puedes pintar lo cual evidentemente o sea puedes pintar con el pincel lo cual evidentemente tiene gran utilidad porque a la hora de hacer un vídeo puedes señalar cosas con ese pincel puedes hacer capturas de pantallas en el que queden guardados lo que has dibujado con lo cual en un momento determinado tú has estado dibujando cosas y puedes hacer esa captura de pantalla y enviársela a la otra persona puedes seleccionar el color para marcar algunas cosas en diferentes colores y que quede muy claro y por otro lado también puedes deshacer lo que has dibujado y dejar la imagen conforme la tenías inicialmente. Otra cosa que es muy interesante es la grabadora GIF que es que te permite grabar en formato GIF directamente aunque como veremos también tienes otras posibilidades bastante interesantes y por último te permite añadir marcas de agua tanto en una grabación como en una transmisión en vivo y es que como os he entendido bien esta aplicación también te permite hacer transmisiones en vivo vamos es que es espectacular porque puedes explicar directamente por ejemplo en YouTube como como puede como utilizar una aplicación puedes hacer un videotutorial rápidamente mostrarlo en vivo y en directo con tu marca de agua enseñando como se utiliza por ejemplo esta misma aplicación como se utiliza de un recorder o sea que es espectacular no solamente lo puedes hacer o transmitir en vivo en YouTube también lo puedes hacer en Facebook en Twitch incluso puedes hacer una transmisión múltiple aquí te tengo que advertir que yo no lo he probado ninguna de estas tres opciones o sea que decir no he probado en ningún caso la transmisión ni en YouTube ni en Facebook ni en Twitch ni por supuesto múltiple o sea que tendrás que probarlo y ver cómo funciona otra de las cosas que son realmente interesantes de esta aplicación son las posibilidades de configuración puedes para empezar seleccionar la resolución de vídeo la calidad de vídeo y el número de frames por segundo estas tres cosas evidentemente en función de la resolución de la calidad y del número de frames tendrás un vídeo que será más o menos pesado también puedes seleccionar la orientación de vídeo puedes seleccionar lo que sea vertical o que sea horizontal y por supuesto y tal como te he adelantado antes también puedes grabar el audio que como digo para hacer un tutorial es espectacular porque claro es que estás contando exactamente cómo funciona la aplicación en vivo y en directo o sea si no es aquello de que lo escribes y luego lo cuentas sino que la otra persona en un momento puede estar viendo cómo se hace algo de una manera muy intuitiva dispone además de dos modos de grabación un estándar que es que tienes todas las posibilidades de grabación y luego un modo muy básico que es para aquellos equipos donde pueda dar problemas esta aplicación donde puede dar problemas de un recorder otra de las posibilidades es que te permite ocultar la ventana de grabación cuando estás grabando tienes la posibilidad de agitar el teléfono para detener la grabación desactivar las notificaciones emergentes configurar la cuenta regresiva cuando vas a empezar a grabar te aparece una cuenta regresiva que tú puedes decirle cuánto tiempo quieres viene preconfigurada con tres segundos pero tú puedes cambiarla y que sea más o menos segundos puedes continuar grabando incluso cuando la pantalla esté apagada por supuesto puedes pausar la grabación cuando te entran llamadas ten en cuenta que todas estas posibilidades que te ofrecen evidentemente tienen una contrapartida y es que tú tienes que dar permiso para todo esto es decir para que cuando una llamada te entre se pare la grabación tendrás que dar permiso para llamadas o sea no sé si me explico Android tiene estas cosas que tienes que concederle permiso si no le concedes permiso pues no se pueden hacer o sea como ves las posibilidades que tienes son espectaculares además tiene una ventaja y una característica que me ha llamado mucho la atención que lo que hace es te muestra una burbujita con el símbolo de TheU Recorder entonces tú al pulsar sobre esa sobre esa ese circulito sobre el icono de TheU Recorder que es flotante y que se puede mover en cualquier sitio de la pantalla para que no te moleste te aparecerán las diferentes opciones del menú te aparecerá la opción de grabar te aparecerá la opción de tomar una captura de pantalla te aparecerá la opción de caja de herramientas y te aparecerá la opción de de retransmitir en modo directo o sea vamos que tienes unas posibilidades espectaculares pero si todo esto te parece poco si todavía dices bueno esto seguro que hay alguna otra aplicación que lo hace puede ser que lo haga pero es que además puedes editar vídeo o sea directamente desde esta aplicación puedes editar vídeo hombre no puedes hacer una remasterización que probablemente necesitarás algo más potente pero sí que puedes por ejemplo recortar el vídeo quitar partes del vídeo tanto de las partes laterales como de las partes finales puedes añadir música puedes añadir subtítulos puedes agregar una imagen puedes incluir una introducción y un cierre puedes poner una imagen en segundo plano puedes recortar lo que se ve en el vídeo no partes del vídeo sino lo que se ve en el vídeo para mostrar solamente una parte de la pantalla puedes cambiar la velocidad del vídeo o puedes incluso rotar el vídeo pero no solamente esto también puedes fusionar dos o más vídeos convertir un vídeo o una imagen o perdón un vídeo a una imagen GIF para luego la puedes pasar directamente a cualquier otra aplicación y compartirla de manera muy sencilla y muy intuitiva no solamente esto sino que además te permite pasar el vídeo directamente vía wifi o sea tú puedes pasar una vez que has realizado tu vídeo con Deu Recorder en tu móvil Android lo único que tienes que hacer es coger activar esta opción y lo que hará será crear un servidor HTTP y tú desde el ordenador te conectas al servidor y te mostrará todos los vídeos que tienes grabados seleccionas los que quieres descargar y los descargas en el ordenador o sea más fácil imposible no solamente esto ya te he dicho que tienes la posibilidad de editar vídeo pero si todavía te parece poco también puedes editar imágenes y en esto de la edición de imágenes puedes pixelar partes de la imagen esto es muy útil cuando estás mostrando por ejemplo una fotografía de algo que evidentemente no quieres que una parte de la fotografía se muestre o de la imagen puedes recortar la imagen para mostrar solamente una parte de ella puedes dibujar sobre la imagen que esto es muy útil para marcar partes de una captura de pantalla que te interesa resaltar para que la vea la otra persona puedes combinar varias imágenes entre sí en fin como puedes ver las posibilidades que te ofrece de un recorder es que son brutales o sea es que es una aplicación que si estás pensando en hacer tutoriales sobre aplicaciones esta aplicación es imprescindible vamos te la recomiendo 100% en fin creo que con esto ya hemos hecho aquí un pequeño podcast bastante ilustrativo de las posibilidades que ofrece de un recorder para grabar tu android de una manera muy sencilla y muy intuitiva en las notas del podcast como siempre que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del podcast tampoco van a ser muchos pero bueno ahí están te recuerdo que puedes encontrarme en atareao.es y también puedes encontrarme en cualquier otro tipo de red social normalmente por atareao arroba atareao en telegram en twitter en fin igualmente puedes encontrarme en ibox en ¿cómo se llama? en google podcast que no sé cómo se llama en itunes vamos en todas estas redes me puedes encontrar sin ningún problema yo prefiero que te pongas el feed directamente desde la página porque en el caso de que cambie de proveedor pues es más fácil resolverlo y no perderás ninguno de los capítulos pero bueno es una cosa que puedes elegir tú perfectamente así que nada nos vemos en el próximo capítulo recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Geneulinus mejor me quedo aquí escribiendo un par de artículos que estoy preparando para la semana que viene uno sobre fail to ban que ya he prometido liberar venga un saludo y nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.